Salmi presenta las más leídas de telereportaje de hoy martes 8 de junio. El presidente Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, sostuvieron una reunión de trabajo en Palacio Nacional. AMLO y Kamala pactan futuras reuniones sobre economía y seguridad, acuerdan facilitar inversión en el sur de México. Adelante el gobernador que a partir del 20 de junio iniciará la rehabilitación de escuelas públicas para el retorno a clases presenciales cuando el semáforo epidemiológico esté en verde. Reporta la Secretaría de Salud de Tabasco 239 casos positivos de COVID-19 y 11 defunciones, de las cuales 4 ocurrieron en las últimas 48 horas y 7 son de días anteriores. Se retrasará inicio de operaciones de Movitap entre dos y tres semanas. Vamos a irlo revisando y aproximadamente estamos hablando entre dos y tres semanas. Anuncia PRD que impugnará las elecciones a alcaldías de Jonuta y Huimanguillo. Defenderemos ante los tribunales la elección de Jonuta y Huimanguillo. La marca del PRI está muy desgastada, asegura Gerald Washington Herrera tras derrota electoral. Hay un balance estadísticamente, dicen que la marca está muy desgastada, como le llaman en los marketing, de cualquier tipo de producto que se tiene que vender y yo creo que por eso tienen que retomar, replantear. Alianza Opositora advierte a AMLO que formará un bloque legislativo para ofrendar los caprichos presidenciales. Vamos a construir y a defender los intereses superiores de la nación, como acción nacional pero con la fuerza que nos da esta coalición de Va por México. Arturo Saldívar promoverá consulta extraordinaria en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la ampliación de su periodo. La Secretaría de la Función Pública inhabilita por 10 años a Luis Videgaray. Juez concede suspensión definitiva de cabeza de vaca contra orden de aprehensión. Cachetean a Macron de visita al sureste de Francia. Seguimos haciendo historia. Gracias. Gracias. Gracias.